Oh no, como me acerqué, oh lo que pude ver, de lo que sientes dentro Vi tu inseguridad, lo que hiciste mal, y no me arrepiento Incondiciona, no hay condiciones ya, yo te amaré, sin condiciones Hoy, no hay rencores, no tengas miedo, no, yo te amaré, sin condiciones Hoy, ven tal como eres hoy, no más excusas, ven Comprende lo que vales Un error no borrará, lo bueno que hay en ti La luz de amor que siento, que siento Incondiciona, no hay condiciones ya, yo te amaré, sin condiciones No hay temores, abre tu corazón, yo te amaré, sin condiciones Abre las puertas de tu corazón, déjame llenarte con esta ilusión Yo te cuidaré y te iluminaré, con mi luz de amor Aceptarás la razón, amar con libertad, harás por mí lo mismo Incondiciona, no hay condiciones ya, yo te amaré, sin condiciones Hoy, no hay condiciones Hoy, no hay recorres, no tengas miedo, no, yo te amaré, sin condiciones Hoy, yo te amaré, sin condiciones Yo te amaré, sin condiciones Hoy Gracias por ver el video.